La noche pude ver cuando te fuiste Solito me quedé y no dije nada Tal vez esta canción te suene triste Pero me está llevando la tostada Lo que me digas de memoria me lo sé Tus mentiras no me servirán de nada Te lo perdiste ojalá te vaya bien Yo me voy por donde vine sé que no me perderé Oh no, abandonado, un exiliano De tu boca, de tus manos, de tu corazón Sin rumbo fijo voy de la mano De mis sueños vagabundo Y poco me importa que me diga el mundo El abandonado El tiempo es el doctor de los dolidos Para aliviar las penas que te matan Yo siempre me las poro con tequila Oyendo a José Alfredo y a Sabina No pasa nada, sé que no me moriré Como dice la canción Así es la vida Mírame a los ojos Aunque sea la última vez Solo vine a despedirme No te vine a detener Oh no, abandonado Un exiliano Un exiliano De tu boca, de tus manos, de tu corazón Sin rumbo fijo voy de la mano De mis sueños vagabundo Y poco me importa que me diga el mundo El abandonado